Aló, aló Y juntos a la cima vamos a ver Que eres tú, lo que tanto esperé Que eres tú, mi vida y mi sostén Que eres tú, lo que tanto esperé Que eres tú, el que por siempre amaré Solo recuerda el bello día en que te conocí Bajo luna llena ver el encanto de ti Y esos bellos ojos que son solo pa' mí ¿Qué más yo puedo pedir si yo te tengo a ti? Si yo te tengo a ti Después de tanto tiempo al fin descubrí Que no todos los hombres te hacen sufrir Y estando en el desierto sin agua y con sed Cayó como del cielo al hombre que soñé Y eres tú, lo que tanto busqué Y eres tú, mi vida y mi sostén Y eres tú, lo que tanto soñé Y eres tú, el que por siempre amaré Te quiero, mi amor Sabes que te quiero Y esta canción me hace de mí más sincero No es por tu oro ni por tu dinero Sino por el amor que dentro de mi corazón llevo Y eres tú, el que por siempre amaré Y eres tú, el que por siempre amaré Y eres tú, el que por siempre amaré Gracias por ver el video.